Actualmente el flete por quintal está en un dólar con 25 centavos y pretende ser aumentado a un dólar 75. Situación que se encuentra en negociación debido a la gran cantidad de camiones articulados que prestan el servicio y no llegan a un consenso. De acuerdo a los productores, esto sería un golpe más a sus bolsillos, porque están obligados a asumir los nuevos costos. Cuando es por quintal específicamente es zanahoria, papa, cebolla, remolacha, porque ya eso va por libro y va por quintal. Definitivamente los productos que más se verían afectados en este caso serían los fletes de lo que es la cebolla y la papa, porque de hecho es el bastión de nuestra región, lo que es cebolla y papa. Y entonces por eso es que cuando estos productos andan mal, todo anda mal, porque esto es lo que lleva, es el timón del sector. Y es que producir, por ejemplo, una hectárea de cebolla o papa a los productores les representa alrededor de 22 mil dólares. Antes tenían un promedio entre 9 mil y 14 mil dólares, pero esto ha cambiado en los últimos meses por el aumento de precio de los fertilizantes y otros insumos como el abono, que subió de 30 dólares a 70. Este fin de semana llegaron al país 5 mil 200 toneladas de fertilizantes para garantizar el abastecimiento de la producción agrícola. En este momento lo importante, hay comida en Panamá, hay paz en Panamá, todos vamos a tener que establecer prioridades, los productores, los comerciantes, el gobierno, la banca, los industriales, todo. Y los consumidores también van a tener que poner una poquita cuota de sacrificio. Por ahora la producción agroalimentaria está garantizada. Muchos productores lograron trabajar con reserva de fertilizantes, pero advierten que si la situación continúa crítica, hay un peligro de que la producción disminuya significativamente. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.